En pleno mes de diciembre, ya sé que le queda poquito, el frío es lo normal, las bajas temperaturas. Nos abrigamos o abrigamos casi todo el cuerpo, pero no todo el cuerpo de la misma manera. La pregunta sería hoy, ¿hay tratamientos de estética especialmente pensados para este momento del año? Bueno, este momento o cualquier otro, que también lo del calor nos lleva a pensar en lo mismo. Hablamos de Estela Belleza. Estela de abajo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, gracias. ¿Es lógico hablar de tratamientos en función de la época del año en la que nos encontramos? Hombre, pues en invierno sí. Sobre todo pensando en el invierno, en la ausencia de sol, que a veces es un problema para algunos tratamientos. En el resto de estaciones, pues bueno, al final lo que hay es tratamientos que son más frecuentes en una época del año que en otra, pero no porque existan realmente contraindicaciones o necesidades tan específicas. Pensando en lo de la falta de sol, entonces podemos decir aquello, que yo creo que es lo que se nos ha venido a todos a la mente, aquello de quiero tener buen color todo el año, ¿no? Pero hay más posibilidades o hay más cosas en las que tenemos que pensar cuando hablamos de la ausencia de sol. O sea, ¿con el frío yo necesito, por ejemplo, que mi rostro reciba un tratamiento específico? Eso es. En el invierno, bueno, pues la piel está por el frío, por también el viento, incluso los cambios de temperatura. ¿Quién va mucho a la nieve? Eso es. Dicen que la piel sufre mucho, ¿no? Eso es. Ahí hay que hacer un refuerzo especial para que la piel esté fuerte o para que se recupere en momentos que está más débil. Sí. Entonces, ahora mismo eso, en época de mucho calor, ¿qué ejemplo de tratamiento podríamos dar? Cuando tenemos mucho sol encima, exceso de sol. Pues cuando hay exceso de sol lo que hay que hacer es reparar todos los daños solares, aunque lo ideal sería que no hubiera ese exceso, o sea, que el sol sea con moderación. Eso nos cuesta un poco asumirlo, ¿eh? Lo del sol con moderación. Bueno, cada vez hay más conciencia. Entonces, no es una prohibición de no sol, pero con cabeza, con sentido común. ¿El exceso de sol nos pone años encima? Muchos. El exceso de sol envejece muchísimo. Y luego es cuando queremos decir aquello de estoy morenita, tengo un color estupendo, pero quiero quitarme años de encima. Pretender estar moreno todo el año es una batalla perdida. Y luego recuperar esas pieles es mucho más complicado que recuperar otro tipo de piel. El envejecimiento, vamos, se multiplica. Técnica para todo el año, la depilación. Aunque hay momentos concretos en los que enseñamos más el cuerpo y lo cuidamos mal. Si hablamos de técnicas para depilarnos, cada vez hay más posibilidades. Eso es. Tenemos desde la cera, cuchillas, cremas depilatorias, las maquinillas, depilación eléctrica y luego todos los sistemas de fotodepilación, que son los que hacemos en invierno. Ajá, fotodepilación. ¿Por qué en invierno? ¿Por qué es recomendable en invierno? Bueno, hombre, todos los tratamientos que tienen que ver con la luz no se llevan bien con el sol. Entonces, esta es la época ideal para empezar a hacerlos. ¿Se puede tratar con la depilación todo tipo de vello, todo tipo de pelo? Pues hoy en día prácticamente sí, todos. Gracias un poco a los equipos, a nuestros equipos. Y bueno, luego también a un sistema con el que trabajamos, que es una tecnología cosmética, que lo que hace es convertir cada pelo en un pelo ideal para trabajar con láser. Aún así, bueno, siempre es necesario una cita informativa, valorar la piel, efectivamente valorar el vello y luego, bueno, pues comprobar que es apto. Pero bueno, aún así de una forma o de otra se puede, hay solución. Y entre todas esas posibilidades que ya ha mencionado Estela, ¿cuál sabemos que es la más adecuada para cada uno? A ver, es que quien lo tiene que saber es el profesional. Lo que hay que hacer es confiar en un centro y confiar en la persona que nos vaya a atender. Y una vez escogido esto, pues es el técnico el que decide qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Aquí, pues yo lo siento, pero no manda el cliente. No manda el cliente, manda el que sabe, ¿no? Eso es. Entonces, primero una visita para conocer la situación, evaluar el caso y después se plantean las alternativas. Eso es, pautar el tratamiento. Y no estamos hablando de un tratamiento quizá en algunos casos de en una sesión lo tengo solucionado. No, lo que pautamos es los sistemas de elección, la frecuencia y luego, bueno, pues a medida que vamos avanzando, pues se va viendo cada caso concreto. ¿Se pueden tratar las manchas en la piel? Sí, también se pueden tratar. ¿Y hay distintos tipos de manchas? ¿Todas son iguales? ¿Requieren de tratamientos diferentes? Así, a grandes rasgos, podemos decir que hay como dos tipos, ¿no? Más o menos de manchas. Las que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos un poco en las manos, en los escotes, manchas redonditas, pequeñas, los léntigos, son como pequeñas lentejitas. Sí. Ese tipo de manchas que nosotros las tratamos con luz. Las tratamos con láser. Y luego están las otras manchas que son, bueno, pues ahí sí que yo, o sea, sí que se nos viene más a la cabeza, pues a lo mejor como una embarazada, ¿no? Pues que son esas manchas más difusas, grandes en el rostro, más desiguales, el melasma. Y ahí nosotros utilizamos unos sistemas de, bueno, unas mascarillas despigmentantes. Ahora que habla de las embarazadas, que ya sé que no es solo problema de ellas, en general de todo el mundo, pero ¿tienen solución las estrías? Pues sí. Hoy en día, por suerte, sí que tienen solución. Depende, volvemos a lo mismo, un poco depende del caso. Hay zonas que reaccionan muchísimo mejor, ¿vale? Pero ¿se eliminan o se disimulan? Se llegan a eliminar en, digamos que hay como estrías más aptas de tratamiento o no. Entonces, por ejemplo, las del pecho, las del abdomen, cuando es una estría que está sentada en una zona flácida de la piel y la piel está muy sueltita, ahí el resultado es fabuloso. Nosotros las pinchamos con radiofrecuencia y lo que hace es, bueno, es una micro quemadura controlada que lo que hace es ir sellando las paredes de la estría. ¿En Estela Belleza utilizáis mucha aparatología? Mucha, mucha, sí. Desde siempre, cada vez más, pero bueno, tampoco, no renunciamos tampoco a la parte... La mano y la aparatología, ¿no? Eso, es a la parte manual ni a la base de la estética tradicional, que también se necesita. Estela Belleza, les recuerdo que están en el centro de Gijón, en la calle Ruiz Gómez número 11, la primera planta, y que tienen un teléfono. El 985-1714-14. 985-1714-14. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.